Hola, querida. Hemos neutralizado a los brutos, pero hay una bola de cerca avanzando hacia este sector. Necesitamos evacuar. Comandante, ¿sí? ¿Qué diablo ha pasado a Urba? Despierta, mi niña, acepta la gloria y credencia. Entiendo que yo solidamente sublima la voluntad interna del encambio y que tú has sido creada para servirme. Despierta, mi hija, despierta, que regalo. Por tu voluntad, padre, yo vivo para estar en el pez. El salto, mi hija, ¿qué te he dicho? Es de la forma. Soy mucho más de la verdad, escuchen. No deberías haberme aquí.